Cuando veo que me gusta a alguien en la vía pública Me incomodé un vergo El tiktoker que se cree Homelander Regresó peor que nunca Así es mi gente Imagínate que exista Chat, perdón, me pone feliz Me pone feliz, güey, me pone feliz Me pone feliz ver a Conchita bailar, güey Así es mi gente Imagínate que exista alguien que hasta el día de hoy Se siga creyendo Homelander El personaje de la serie The Boys Literalmente la persona más sigma Narcisista y engi del planeta Madeline, espera Literalmente Marco Y es que ya casi hace más de un año Que ya hablé de este tiktoker Pero aprovechando que hace poquito salió la nueva temporada de The Boys Y aparte que este tiktoker ha estado subiendo Chat Ayer fuimos a ver la puta serie de The Boys a casa de Pulo El episodio de ayer es el mejor episodio de toda la serie I'm sorry, man Tírenme hate I'm sorry Pero para mí el capítulo de ayer fue el mejor capítulo que ha salido de The Boys Hasta ahora Y... Damn, boys Es que no, 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 no No, me folló Me folló mentalmente, güey Aparte Se pasaron de verga poniendo en la intro O sea Como sabréis en cada intro Cuando pone The Boys Así como en Invencible Pone como un Una escena O algo así Y era A-Train En el sofá Sí O sea Era como un muñeco Que era A-Train En el sofá muerto, güey ¡Ay! Dejaré que veáis lo que ocurre Dejaré que veáis lo que ocurre Pero no No, 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 no ¡Ay! Mi verga Mi verga No, chat Estuvo buenísimo El último capítulo va a ser cine, güey No, no Me mamó De verdad Me mamó Me mamó Me mamó Y ese spoiler Literal Abres el episodio Lo primero que va a ocurrir en el episodio Es esa escena O sea Ni siquiera Ya verás Ya verás Ya ¡Shh! 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 Muchos videos Literalmente me acaban de dar el pase dorado Para meter el gol Así que es por eso, mi gente Prepárense Porque lo que estamos a punto de presenciar Es simplemente las mejores güeyas Que hemos visto en mucho tiempo ¡Los quemaré a cada uno! Es que, hermano Este hombre me encanta Que haga de personaje tan cagado de la cabeza Y literalmente uno de los personajes más poderosos Siendo el literal Malísimo gol regalado La mejor persona del universo, hermano Mírale la cara Esta persona no tiene ni un simple atisbo de maldad en su vida Yo bien piedra a las 3 AM Eso, bebé, no dejes que te humillen Tú solito puedes Es que sí, mi gente Como les dije anteriormente Ya ha pasado un año desde... Literalmente los comentarios de cualquier TikTok de la OneCoin, güey Pero es que, chat, se pasaron de verga, güey Se pasaron de verga Boys, creo que... Jamás... Jamás había... Había llegado a ver Este nivel de... De impulso de... De nosotros, güey De en general, de cualquier cosa Mira de este pedo Una pregunta que me quieres hacer Mirad esta cuenta El Gaviota El Gaviota 01 2.5 millones 2.6 millones 3.7 millones 875 mil 800 mil Vete a la verga ¿Qué putas vergas es esto, chat? Hola, ¿cómo te llamas? 4 millones de views Y todo... A ver Le llegó al público equivocado Definitivamente Rubén, gracias Gracias por los 25 meses Definitivamente le llegó al público equivocado, güey Pero... No mames, caón No mames Estos comentarios, literal Son todo lo que hay ahí Pero... God, igual, güey Imagínate llegar tan... A tanta gente Puros normies pendejos Muchos Muchos son normies pendejos Pero muchos son gente que dice ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde lo puedo ver? Y luego le responden Canal de la OneCoin en YouTube Y dicen Va, muchas gracias Y luego en el canal de YouTube comentan Vengo de TikTok Vengo de TikTok Me cagué de risa Y así, chat Estamos empezando un... Un efecto dominó, güey Ha pasado un año Desde que leíse el video Y ya han cambiado muchas ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Dónde lo puedo ver? ¡Aquí viene Audaz! Cosas Como por ejemplo Ya más gente Lo reconoce a este sujeto También ahora mismo Se cree más personajes Y también ha subido Un montón de videos Pero primero, por favor Dame like Y comenta cinco veces Para que el video se recomiende Y hacerme millonario Y conocer algo a Tony Bay Botón de plata Botón de oro Por favor Botón de caca Botón de oro Quiero llegar a tener el botón de oro Algún día Por favor, ayúdenme Este TikToker Se llama JuanLander077 Mira esa foto de perfil Hermano Literalmente El mejor edit Que vi en la vida Con una tortita, güeyón ¿A dónde estará yendo Al cumpleaños de Osama Villar? Y como les dije anteriormente JuanLander hace un contenido Haciéndose pasar Como si él fuera Homelander Y como que él Hace sus propios memes Sigma Yo aguantando De insultar Por Rodney llama No mames Rodney, Rodney Ok, play Respeto A ese circo Familiar y amistad Sé la mierda De cada uno Yo aguantando De insultar Por Por Respeto A ese circo Familiar y amistad Sé la mierda De cada uno Uy, pero hermanito Esa mirada De psicópata Literalmente La mirada De la princesa Cuando ayer La traje al stream Que sí, mi gente Estoy streamando Casi todos los días En Kik, weón Vayan a verme, weón No, pero hermanito Tremendo meme Es como el meme Que subiría el niño Edgy Que no sabe escribir En el día de Navidad Pero ojito Que no es el único meme Que ha hecho Porque también tiene Otros tipos de memes Que son muy Edgy Mi amiga Cuando se quiere tirar Del edificio Por su ex Ya me cansé De aconsejar Hazlo, Chessy Salta Salta Dije No me gusta Lo que te dice Total Todo acaba Hermanito Dios Qué pedo Esas expresiones Me hacen cagarme De risa Me da mucha risa Porque con la música De fondo La mirada De maldito Que tiene El personaje Que representa Uno pensará Que cuando va a hablar Va a sonar Literalmente La voz más grave Weón Literalmente Que va a hablar La voz del diablo Me da mucha risa El otro día Yo me mal viají Porque fui a la friki plaza Y en como No sé en qué piso Pero hay un piso Donde venden Un chingo de ropa Para cosplay Y así De que Así mamadas Ajá Y justo pasé Por un puesto Y había una minita Así con la cara finita Así rubia Weón Me recordó Al personaje este De Bailan Saga Weón El El príncipe Weón ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí El Griffith Así rubia Griffith De repente me dice Adelante Pueden escoger No, pero así Una voz así Cabrona Weón Y luego ya como que Se levantó bien Y puta manzanota De Adán No mames Era hombre Weón Era Era Como el cabrón Que dice Soy vato ¿Te acuerdas de ese video? Sí, sí, sí Pao Gracias por los dos meses Papu Y me alejé un win Y luego yo le dije Gracias Dios, se asustan Muchas gracias Lateanos O sea, pero Era hombre O sea, era hombre O sea, solo que tenía Acciones muy finitas Weón O sea Ah, o sea, no era trans No, no, no Era vato Ah, míralo Y traía gorro Y tenía el cabello largo O sea, literal Como en Vinland Literal Wow, que gorro Literal Era el cabrón de Vinland Pero bueno ¿En México, güey? ¿Rubio Blanco? ¿En la frikiplaza? Y me alejó un chido En la frikiplaza En México Seguro, güey No tenías fiebre ¿Has visto ese meme? ¿Has visto ese meme Donde está Juan Guarnizo ¿Cómo se llama ese güey? ¿El que hace chistes? Sí, el franco escamilla Sí, sí sé cuál ¿En la frikiplaza? Literal Un cualquier día En la frikiplaza Sí Imposible Seguro que es por el meme Del Thanos Güey Sí te la viste esa ¿Era esa la que te viste? ¿La de Infinity War? ¿O la de Endgame? Creo que sí No sé Pero salía el momo A cada rato Y ponían El momo, el momo Y yo ya ni sabía De qué hablaban, güey Le regresabas 10 segundos Y entendías Damn El meme de Pero señor No, no Pero tú el pequeño Pero tú el pequeño ¿Cuándo te viste La puta peli De este rollo? Cuando tú me viste Host que me dijiste No, ma'am ¿Pero no estabas viendo La de La del capitán Del invierno? ¿Algo así? Ah, el día siguiente Vi la de Endgame Ah No mames Fortale MLG Gracias Te vale verga, ¿no? Te vale Puta mega verga A ver, pues Yo no me puse A transmitir Smiling Friends Que tiene un chingo de copy Ajá Así como que diga ¡Salta! ¡Tírate del edificio! Literalmente suena La voz de la mejor Persona de este universo Hazlo, Chelsea Salta Hazlo, Chelsea Salta, por favor, güey También Te traeré unos taquitos Mi gente Yo sinceramente Estoy decepcionadísimo De que los creadores De The Voice No hayan invitado A esta persona Para hacer un cameo En su serie Es que hermano Sería el personaje ideal Que sea fanático De Homelander Porque por lo que sé Estaba buscando Chat ¿Hay mucho chileno En el chat? ¿O nada? Si hay algunos, ¿verdad? Si hay algunos chilenos Es que vi un meme Esta mañana, güey Bueno, vi un TikTok Que era como De un De un Pendejo Arquitecto chileno Que le hablaba mal A un niño Que lo estaba entrevistando ¿Saben de quién hablo? Y me puse de mal Ahora os lo enseño Le di like Para verlo en Para verlo en directo Pero me cagó Me cagó El hijo de puta El comparini Yeah El Federico Creo que sí Es una escena real Que este TikToker La interpretó Escucha Chelsea Hazlo de una vez Bueno, yo sinceramente No entiendo Por qué no despiden A esta de Rubio Rodney, de verdad De verdad El episodio de ayer De The Voice Fue increíble Increíble Si no estás al día En The Voice Míratela solo Para llegar al punto En el que estábamos ayer Vete a la puta verga No te miento Una vez no tenía nada Que hacer en la madrugada Y dije Me voy a poner The Voice Y me vi en los dos Primeros capítulos Y me gustó un chingo Y ya nunca lo volví a ver No 25 Requiem Gracias por los 14 meses Bueno, el primer es En el que pasa Se voy bien rápido Y atropello nada ¿No? Sí, sí, sí Este es el novio Y está todo traumado Ahí viene Audaz Ese es Audaz Hasta ahí lo vi Pero como los capítulos Duraron una hora Me acuerdo que esa vez Estaba viendo en la noche Y sí me dormí O sea, está agot Pero de tanto que duran Sí me quedé dormido Sí, es que sí están largos Es como hacer un sacrificio Así de que ver Game of Thrones ¿Sabes? Literal A día de hoy Porque aparte Como ya son cuatro temporadas Aunque siento que Toma tu sacrificio Toma tu sacrificio Y ponen al gran Juan Lander Aquí viene Heysen No, hermano Entero oscuro el meme Entero Edgy ¿Quién iba a pensar Que Juan Lander Iba a seguir así de Edgy Juan Lander Bueno, no sé ¿Qué me podía esperar De alguien que hace chistes De la feminista en 2024? Idea de meme Pones un chiste De una feminista Y me pones a mí ahí Bien serio Late Late Lárgate de Puebla No, no Recuerda, hijo Nadie tiene que jugar Con tus emociones Los humanos son Juguetes Que no dicen Que nadie juegue contigo Tú eres su sangre Y eres No, hermano Se le cortó el video Justo en el mejor momento Hermano Me encanta Que está re duro En este video ¿Cuántos porcentos No se habrá fumado Mi compare? No Y ese discurso ¿De dónde lo sacó Weon así? De una charla Del temax Pero así es mi gente Como les dije anteriormente Este tiktoker Ya ha creado A su tropa de fans Por ejemplo Acá tiene Uno de sus fans Mi compa Si creo que tiene algo Ya me sentí mal Fieles que le comentan casi todo Es como el del episodio de ayer Chat Del como dice el dicho Se llama Hoplander Criticas Y como que este mano Hace este tipo de video Que no fue el gas Compositor Aquel compositor Literalmente se encontró Al Steve de Minecraft Tercer mundista Ni sabes lo difícil Que fue este tiempo En tu ausencia ¿A poco? Parece el chocas Hermano Que wea Yo sinceramente Creo que a este weoncito Se le equivoco el video Puso un video Nada que ver Porque hermano Que es esa respuesta En vez de decir Muchas gracias por el apoyo Hermanito Muchas gracias por esperarme Pero aquí seguimos Dándole a fuego Todo el día Literalmente es un video Diciendo A veces quisiera Que Juan Lander Saliera de la pantalla Y me abrace ¿Qué le pasa? No, es que este weon Es un genio En compren... Que mierda Porn Lander ¿Qué? ¿Porn Lander? Es que me encanta La manera en la que responde Así con un filtro Re sad Dijo al Lander Ídolo Le responde este comentario Termino a mi novia Así que vas a dejar a tu novia Hazlo Hazlo Chelsea Me gustaría que lo hagas Hazlo Chelsea Hermano ¿Qué son estas caras? Weones Que me encantan ¿Y por qué le dice Hazlo Chelsea? Que reciclaba el chiste De una manera No, pero este man Era un tremendo sigma Un fan del temach Voy a abandonar a mi novia Para dedicarme a jugar al lol Y llegar a rank 1 Es literalmente yo Weón Si alguien me pregunta ¿Por qué no tengo novia? Es porque tengo que llegar A la casa del guatón y vayano Pero como que sí Juan Lander Con el paso del tiempo Estoy triste Del guatón y vayano ¿Estás triste? Sí ¿Por qué? Ya cerraron los pastes Kiko Si quería uno No Que mierda Ha tenido mucha más relevancia Por ejemplo acá Le hicieron un 1 vs 1 Con otros superhéroes Juan Lander Prime Versus Batman Spider Papu Brinkborn Y Capitán Perú Nah hermano es que fuera de broma El edit Está muy duro weón Ojalá que mis fans me sean Está muy duro Así en vez de insultarme Así en vez de insultarme todo el tiempo Pero como les dije También este man Se cree otro personaje Y ese otro personaje Lamentablemente Es igual de cagado de la cabeza Porque es como un Acotador Psicopa Ella Amor Me voy con mis amigos Yendo a ver Si es verdad Soy Joe Goldberg No weón Es que Juan Lander Así fuera de broma Impone mucho en la calle Como que siempre se graba Así como en el baño En un sitio así Que se ven Ah este buen sitio De ser entero weón Hermano yo a este weón Lo veo en la calle Y yo me cruzo de vereda weón Yo a este conchet Lo veo en la calle Y no soy capaz de mirarlo a los ojos Porque creo que me va a saltar weón Yo cuando veo que me gusta alguien En la vía pública Usted Que pendejo Que harían si Juan Me incomodé un vergo Lander le pega una nalgada A su novia Yo weón No se que weón Primero no tengo novia Así que seguramente Yo dejaría Que me pegue la nalgada a mi Yo después de que me pasa Su Facebook La morra Que me gusta Ahora te voy a hackear Todo Todo tu cuenta Me sabe quién es tu amigo Quién sí Quién Te pone un encanto Lo voy a bloquear todo Weón Como que literalmente Entre Juan Lander Y el cabro chico de Escúchame Le cambié la contraseña Guajajaja Le cambié la contraseña Guajajaja Pero como Clásico Que sí Tiene un montón de estos videos Que son así como Medios cortes y copas Que horrible chata Vosotros alguna vez Os agarraron una cuenta Os la hackearon O sea Se metieron Porque maybe Te vieron como lo escribiste Y luego le cambiaron la contra Pasado de burger Yo tenía un amigo Que tenía una cuenta De javo Con mucho dinero Como probablemente 200 dólares En su época Y metidos en el javo En créditos Y en objetos Y todo el rollo Tenía su propio casino En el javo Y así Y cabrón No joke Estábamos en un ciber Y metió su cuenta Y había un niño Que era como un niño Va a sonar fucked up Pero era un niño marroquí Que o sea Era bien O sea Si nosotros teníamos 9 años Él tenía de que 6 Wey De que 6 o 7 Y el puto niño El cabrón Escribía su contraseña Bien rápido Este cabrón Mi amigo Que tenía esa cuenta Y La escribía bien rápido Nadie O sea Igual no mirábamos Pero ese niño Se quedó mirando fijamente Y la escribió bien rápido Y luego al día siguiente Fui a casa de mi amigo Otra vez Y me dijo No mames Me robaron todo Me robaron toda Mi puta cuenta Y nos metimos A checar la cuenta Del niño marroquí Y tenía en su casa Todos los objetos Que él tenía en su cuenta A la verga Y fuimos a su casa Fuimos a su casa A encararlo Para que le devolviera Las cosas en el juego Pero si Le había robado Todos sus objetos Del javo Porque No sé No sé cómo tenía Esa habilidad De ver su Teclado Y en chinga A prenderse El password Wey No sé Y lo devolvió No me acuerdo Asumo que sí Porque pues ya sabían Donde vivían Y era un niño Estos pasitos de baile Este man literalmente Disfruta lo que hace Pero aunque esta persona En muchos de sus videos Se vea feliz Parezca un sigma Sociópata Narcisista Como Homelander Y Joe Goldberg También este man Tiene su lado más X tentación Dilo Quiero que me amen Ahí está Ok Sala verguita hermano Sáquen el cloro Por favor Ya no sé Qué hacer con mi soledad Pero aún así Teniendo todos estos problemas Este hombre Sale adelante Y se motiva día a día ¿Qué es lo que te pasa León? De vuelta triste Yo no sé cómo Cualitar la vida Le van a sacar a León Tú eres fuerte Tienes razón Tú eres fuerte Así hay que ser en la vida Mi gente Nah chat Ha de ser acústico wey Pero acústico Malo ¿Sabes? Acústico Pero con maldad en él Te dejar un mensaje positivo Y este man Tiene un hijo de 10 años Y le hizo así Como un video De feliz cumpleaños Ah es su hijo Ah weón increíble Grande Juan Lander Hermano Grande Juan Lander Gente es lo que un hombre Debe hacer weón La cuenta del Juan Lander Me da mucha risa Porque es como el típico tío Que le gustan los memes Y no sé Ese frase de personaje Cagado de la cabeza Bueno estoy seguro Que nadie tiene un tío así Pero sería chistoso Pero nada weón Solamente es alguien Haciendo lo que le gusta Y pasándola bien Disfrutando el internet weón Al final Cada uno hace lo que quiere Y es por eso que yo Me tomo estos videos De tono humorístico Y realmente va Sin ningún tipo de odio Así que eso Juan Lander Sigue haciendo tus videitos Sigue la pasando bien Pero eso mi gente Si les gustó este video Denme un like Comenta 5 veces Y suscríbete No olvides hacer directos En Kik Vayan a verme Están muy buenos Y también vayan a ver Los videos del canal secundario Que también están 10 de 10 Recuerda Que wholesome Que wholesome Me gustó Me gustó chat